El servicio no se va a suspender ningún día, como en otros años. El año pasado tuvimos, algunos atrás, el día 25, 26 y 27, también de alguna forma nos pasó el día primero, días 12 y 13. Esta vez lo vamos a mejorar, vamos a estar más pendientes. Ya tuvimos la experiencia del año pasado. Pues bueno, yo creo que se debe incrementar un 35% de lo que se acumula el día a día. Y al diario estamos hablando de un promedio de 250, 270 toneladas. Hablamos de un 35%, estamos hablando de 70 toneladas más, prácticamente 340 toneladas. Vamos a estar generando los días importantes.